Te vi cruzando la plaza Te busco mi madrugada cuando soñaba despierto Te busco mi madrugada y al encontrarte me entero Que ha de casarte mañana con mi mejor compañero Ay caridad, tú eres mi vida, ay caridad de mi pasión Ay caridad, has de dejar por caridad mi corazón De tu vera he de marcharme, aunque deje lo que quiero De tu vera he de marcharme, porque soy un hombre entero Y yo no quiero mancharme con amores traicioneros Ay caridad, tú eres mi vida, ay caridad de mi pasión Ay caridad, has de dejar por caridad mi corazón Porque soy un hombre sensato y tú una mujer honrada Porque soy un hombre sensato al que es amigo de vera Yo no puedo traicionarlo por la sangre de mis venas Ay caridad, tú eres mi vida, ay caridad de mi pasión Ay caridad, has de dejar por caridad mi corazón Ay caridad, tú eres mi vida, ay caridad de mi pasión Ay caridad, has de dejar por caridad mi corazón Ay caridad, has de dejar por caridad mi corazón ah ah vamos allá